He citado ahí, ¿no? Vale Eh... Vale Pues... Buenardo, tío Aquí está ¡Aquí está! No sé qué estoy haciendo, tío Bueno, escena era esta ¿Ha dicho Mesa Rap? What the fuck this shit, bro No, 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 tiene una pintaza No, tío, no seáis así No digáis si suena el chat No, 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 me encanta, eh Me encanta Me encanta, me encanta Ultra mega me encanta Ese efecto, tío Se ha puesto super de moda este efecto No sé por qué digo esto, tío Creo que a nadie le interesa la edición del vídeo Pero esto me flipa, tío Me flipa Me siento en Dubai Pablo hace una llamada inesperada Tique verde como rana Bajan pa' mi pana ¿Qué será mañana si no estoy en vida sana? Se lo prometí a mi mamá La muerte Nice te bajo, bro Escuchando esto Eh... En el auto, en el coche Buenardo Muerto me llama y el diablo me ama Linda la película Pero vivo la trama Y si la fama me gana Se me cerró el telón mañana Y no la cuento, perro, yo metí mano Y no me arrepiento No nací con plata Si no tengo, siempre me la invento No soy... Uh... Linda Buenísimo Buenísimo, tío Buenísimo Buenísimo Ahora sí, escucho algo de Eladio Que veo que se estaba poniendo muy de moda Ahora escuchar a Eladio El nuevo álbum que ha sacado Pero bueno Estoy abierto pero a veces intento Y lo lamento si le molestó Cuento lo que siento Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón Salgo a buscar lo mío Y sigo hasta que salga el sol Uuuuuuuu Uh... 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 Nah, brodeee Gente fuerte tiene lealtad y corazón Nunca me arrepiento A mi solo me juzga a Dios Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón Salgo a buscar lo mío Y sigo hasta que salga el sol Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón El estribillo está para comérselo y chupárselo todo, no sé qué estoy diciendo, suena súper mal todo, pero está muy bueno el estribillo. Buenardo, o sea, no estoy sagrando gente, está tremendo. Vaya que hay una parte que no me ha gustado mucho, por aquí creo que es. Mira, 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 pero yo lo escucho dos veces y está buenísimo, tío. Está buenísimo, tío. El dolor que traigo, cambié canica por los tragos, de nuevo no me caigo, rodea, arrancarte el mecho, dale que salimos volando y ahora estamos joseando en escenario con mi bando. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón, salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol, mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Pienso que a veces está súper infravalorado, o sea, es que me flipa así. Duki tiene 217 mil suscriptores, no tiene malas reproducciones, para ser argentino y tal, está bastante bien. Pero, bueno, yo creo que está a la altura de Duki y esta gente, muy bueno. Y ahora este, hijo de la gran mil, sin acciones a mi canal, te dono 100 bits. No, gente, no me gusta hacer eso. Yo lo siento. Es decir, si queréis donar, donar porque me queréis ayudar, ¿sabes? Todo lo que se done aquí es para ayudar al creador, ¿sabes? Que se yo, para mejorar el canal y todo eso. Para ayudarme a mí. No porque tengo que hacer yo algo. Buen ardo, tío. Muy bueno. 10 de 10, ¿eh? No entiendo por qué se llama Dubai el tema. O sea, no... Creo que un tema no tiene que tener un título específico en relación a lo que dice en el tema. Pero suele ser así, ¿no? O sea, no sé si en el tema dice quién será esa gatita. Pues el tema se llama quién será, por ejemplo. Aquí Dubai, no entiendo por qué se llama Dubai, pero bueno, está muy bueno el tema. I like the shit, brother.